Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 PEMEX es estratégico para el desarrollo del país. Ya las transnacionales están dentro de PEMEX contraviniendo el precepto de la Constitución y la Constitución y vemos entonces que estos puñales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúan sacando dictámenes contrarios a los intereses nacionales. Gracias. 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 Vicente Fox se llevó más de 50 mil millones de dólares de todos los excedentes petroleros. y observemos a Felipe Calderón todo el saqueo a través del abogado de Pemes que era César Nava ahí está toda la corrupción y para ellos no hay ninguna demanda en los tribunales pero todavía más lacerante para todos los trabajadores salen a decir hasta el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que va a interponer o interpuso una demanda contra Genaro García Luna por el caso de Florán Cacés dice que deben ir a la cárcel Genaro García Luna y otros más de la PFP por violar los derechos de una ciudadana francesa y vemos cómo se viola de manera sistemática los derechos de los indígenas de los campesinos de la clase obrera de los intelectuales de los defensores de derechos humanos por eso compañeros es muy importante el compromiso de todos los que hemos convocado a esta gran jornada por rescate del patrimonio de nuestra nación ¿le entramos o no? ¿o dejamos que los neoliberales acaben con el país? hay un falso debate en la sociedad donde estos que ocupan los cargos públicos dicen que todo lo hacen por bien de la nación ¿a quién le preguntaron del tratado de libre convencio con América del Norte? dijeron que era por bien de los mexicanos dijeron que las privatizaciones era por bien de los mexicanos y aquí está la muestra aquí atrás hoy se publica a los 35 hombres más ricos del mundo que salieron en la revista Forbes y el que encabeza es Carlos Slim nos pone en su estana aquí atrás es inmoral que en un país con 60 millones de pobres tengamos al hombre más rico del mundo es increíble y todavía dicen que hay que abaratar más la mano de obra de los mexicanos son los que se han hecho multimillonarios a costa del patrimonio nacional ¿a quién le consultaron lo del hipafo a prueba compañeros? ¿a quién le ha consultado la reforma al campo para privatizar el ejido? ¿a quién le consultaron la extinción de luz y fuerza del centro? ¿a quién le consultaron la reforma laboral? ¿a quién le han consultado la reforma educativa? y hoy la reforma energética ¿a quién le han consultado compañeros? ese es el falso debate de los neoliberales agarran los medios para decir que todo lo hacen por bien del interés de la nación en una falsa democracia diciendo que la democracia son los procesos electorales en una democracia participativa se discuten los temas de interés nacional y al final se resuelve lo que mejor convenga para todo el país no para una clase política gobernante por eso compañeros en esta jornada el compromiso será y por el rescate de nuestra nación la corte dice en el caso nuestro que se acabó luz y fuerza que vino un decreto de afuera se acabó con luz y fuerza y el sábado pasado se colocaron más de 100 mantas rojo y negra en más de 100 centros de trabajo de luz y fuerza del centro existió no la materia de trabajo claro el presidente podrá hacer lo que quiera con el director de luz y fuerza con el secretario de energía con sus secretarios de estado puede hacer lo que quiera pero la materia de trabajo el titular una vez que existe y en el caso eléctrico en nuestra zona los titulares somos el sindicato mexicano de electricistas camarada el mensaje es claro al gobierno es un conflicto social hemos hecho un gran esfuerzo de más de tres años y medio por restablecer la legalidad y el estado de derecho en este país hemos sido perseguidos encarcelados golpeados compañeros que se han quitado la vida matrimonios desintegrados hijos de trabajadores que no han pisado la escuela por falta de recurso económico hoy siguen la cárcel Jorge Ulises preso político en las cárceles del gobierno el mensaje es claro quisieron derrotar y acabar con el sindicato y aquí está la muestra de hombres y mujeres con mucha dignidad con la frente en alto a continuar en la lucha hasta alcanzar la victoria y vamos a renunciar compañeros vamos a renunciar a nuestro trabajo a nuestro contrato colectivo a nuestro sindicato no compañeros nadie se rinde vamos a continuar en la lucha mañana discutiremos en pleno del comité en comisión de trabajo a la una y a tomar la acción que sigue y será acompañado de las organizaciones solidarias la materia de trabajo es del ESME las plantas de generación son del ESME las subestaciones son del ESME las líneas de transmisión redes de distribución son del ESME y del pueblo de México que viva la unidad de la clase trabajadora viva la resistencia viva el sindicato mexicano de electricistas viva México viva México viva México muchas gracias